¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera me conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la reunión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción ¡Qué lindo es el amor! Escucha las palabras De Romeo De Camelo De Memoria A Manzanita A Ventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocarme bien Y como a mí también Otro hombre esto le pueda suceder Y solo por un beso